¡Mamá y papá! ¡Tenéis que venir a verlo! ¡El cobertizo está destrozado! ¡Tenéis que venir! ¡Venga, vamos! Y tras anunciar la catástrofe, desapareció. ¡Venga! Abriga Billy, me lo llevo al pueblo. Vamos al supermercado antes de que no quede nada. ¿Qué tal? ¿Os ha afectado mucho la tormenta? La aseguradora centratrabajo. ¡Oh, cuánto lo siento! ¿Pero qué pasa? Es la muerte. ¡Hay algo en la niebla! ¡Cerrad las puertas! ¡Cerrad las puertas! Lo único útil que podemos hacer es ir a buscar ayuda. Átate esto a la cintura. ¿Para qué? Para saber al menos si has avanzado 100 metros. Ahí fuera no hay nada, no hay nada en la niebla. ¿Y si te equivocas? Me imagino que... las consecuencias las sufriré. Ha llegado el momento de posicionarse. Lea en la Biblia, exige sacrificio. Estoy oyendo algo. ¿Esos son bichos? Nunca había visto nada parecido. Toda la parte delantera de la tienda es de cristal. ¡Papá! Prométeme que no dejarás que me cojan los muertos. ¿Qué habéis estado haciendo en la base? Creíamos que había otras dimensiones. Intentaron hacer una ventana para verlas. Pues quizá esa ventana ha resultado ser una puerta. ¡No! ¿A quién sacrificará para solucionar esto? ¡Queremos al niño! ¡Ni lo sueñe! ¡Mátenlo! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡Suscríbete!